Hermana, tengo una pregunta en la Biblia, está en, si usted me lo permite, en Mateo 22. Sí, hermana. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Hermana María Luisa, mi pregunta está, me gustaría que usted nos enseñara. He escuchado en muchos países, ellos declaran sus impuestos bajos y reciben ayudas del gobierno. Declaran sus impuestos bajos con la excusa de que el gobierno no se da de cuenta y que el gobierno tiene dinero. Ellos poseen de bienes materiales. Me gustaría que usted nos enseñara y nos explicara. Pues yo pienso, hermana, que a eso se le llama ser uno deshonesto. Simplemente deshonesto porque nosotros tenemos que ceñirnos a los reglamentos de las leyes de los gobiernos que nos gobiernan. Ahí está la redundancia del gobierno que nos gobierna. Todas sus leyes uno tiene que respetarlas. Así como el Señor le decía aquí a los discípulos, en ese tiempo, lo de los Césares es porque ellos, el imperio romano era el que estaba gobernando, se puede decir, al mundo. Y ellos también estaban tomando dominio, gobernando también al pueblo de Israel, en cierta manera. Ellos ponían sus leyes y había que cumplir las leyes de ellos porque de pronto los judíos decían, ah, no, pero es que en la ley de Moisés no nos enseña esto o aquello y no tenemos que hacerlo, no. Ellos tenían que someterse a ese gobierno y a sus leyes y hacer las cosas. Entonces el Señor le dijo, dele lo que el César pide. Si César pide un tributo, un impuesto, pues ustedes tienen que cumplir con eso porque ustedes están siendo gobernados por ellos. Entonces dice que hay que hacer las cosas rectamente. Y si nosotros lo hacemos de la manera como usted dice, que la gente dice que no, que para no pagar impuestos, que porque el fulano tiene. Eso es como una persona que trabaja en una empresa y se sustrae algo y dice, ay, el dueño es tan rico, él es tan rico que él no necesita. Él tiene mucha riqueza, entonces yo le quito. Dios no le va a agradar esas actitudes mías o ese pensamiento mío. Dios quiere que yo sea honesta, que sea recta y respete lo de los demás, lo de cada persona. Dios le da riquezas a quien quiere. A uno les da más que a otros. Pero también Dios nos ha enseñado a nosotros que tengamos nosotros paciencia o resignación o aceptemos o seamos conformes de lo que Dios nos da. Con lo que somos y tenemos debemos tener esa conformidad porque eso es lo que Dios nos da. A los que Dios les dé más, pues eso es problema del Señor quiso darles a otros, Él sabrá por qué. Lo que Dios me haya dado a mí, entonces yo, gracias Señor porque Tú me diste lo poco o lo mucho que me diste, gracias. Pero yo no voy a envidiar ni a desear lo del otro, que porque tiene mucho, que porque es muy millonario. Yo no voy a envidiar eso, ni a desear eso, ni a codiciar, ni a evadir los requisitos de las leyes que el gobierno imponga en el país donde yo viva. En todos los lugares hay leyes, nosotros tenemos es que cumplir las leyes, respetarlas y hacer las cosas bien porque ese sería el ejemplo que da los hijos de Dios al mundo. Entonces los hijos de Dios tienen que saberse comportar a la altura de las cosas, no solamente pagándole al gobierno lo que el gobierno exija, sino también por ejemplo cuando se está trabajando en una empresa o trabajando con la gente del mundo, con la gente que no tiene la misma creencia de nosotros, que no tienen pues los pasos que seguimos de nuestro Dios, que conocemos a Dios. Entonces nosotros decimos que son gente del mundo porque no han conocido a Dios como lo conocemos. Y por eso decimos, trabajamos con la gente del mundo en sus empresas, en sus fábricas, instituciones, planteles, como se llame. Y debemos ser honrados y buenos trabajadores, trabajar con alegría, trabajar con honradez, con cariño, no de mala voluntad. Todo eso lo he aprendido de lo que Dios le ha dicho a mucha gente. El Señor le ha dicho a muchas personas cuando que son empleados y les dice, y tú no trabajas con amor, tú no trabajas de buena voluntad, con cariño, sino te sientes obligado en tu trabajo, en lo que haces. Tú tienes que hacerlo con alegría, con buena voluntad, porque yo soy el que te va a bendecir. No es la gente, el ser humano no es el que te va a bendecir, soy yo, porque yo veo tu trabajo, tu esfuerzo, tus obras, tu sinceridad, tu ejemplo que das en tu trabajo y yo soy quien te bendecirá. Todo eso yo lo he aprendido de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le habla a la gente, porque las personas después dicen, sí, es la verdad porque yo trabajo allá en tal parte, pero ay, a mí no me gusta porque esa gente tan rica y como nos humillan y como nos tratan mal y me pagan tan poquito, pues entonces yo también les robo tiempo. Así empieza la gente y trabaja de mala voluntad. Entonces Dios le enseñó que no era esa la forma, que trabajara con amor, que trabajara de buena voluntad, que Dios tenía cosas mejores para ella después. Entonces Dios nos enseña a ser honestos, a ser rectos en todos esos caminos y en eso tenemos que nosotros ser ejemplo al mundo, a las personas, que la gente se admire y diga quiénes son ustedes, a dónde van, ustedes quién es, que usted es una persona que respira paz. Eso es lo bonito y lo que nosotros deseamos oír de la gente, que digan de nosotros, usted respira paz. Entonces, ¿usted quién es? Ah, no, es que yo voy a una iglesia donde Dios habla y Dios me ha enseñado a vivir bien, a ser honesta y recto y a ser cumplidora de mis deberes y a ser todo mi trabajo con honradez. Eso Dios me enseña y eso es lo que hago. Entonces la gente le va a agradar todo esto y van a confiar en los hijos de Dios. Ellos, la gente del mundo va a confiar en los hijos de Dios porque va a decir, solamente confío en esta persona, confío en el trabajo de este o de esta. Entonces, hay que ser honestos porque si fallamos en esas cosas, nosotros decimos, nadie se da cuenta, yo no le cuento a nadie, pero Dios está mirando eso y si nosotros le fallamos al Señor en algo, ladrón no es el que se roba un peso o un billete o el que se roba mil, es lo mismo, es igual de ladrón. Se robó, ah, no, es que usted sí es ladrón porque robó mil, en cambio yo no soy ladrón porque robé uno. Dice, es lo mismo, no es la cantidad, es el hecho, el acto. Así que el Señor nos enseña a nosotros la honestidad en la vida, el trabajo, el no engañar a la gente. Aquí en Proverbios encontramos una escuela donde nos enseña Dios la buena manera de vivir y de comportarnos nosotros en la vida práctica. Habla, por ejemplo, de la pesa falsa, habla de las estafas, del soborno, de todo esto. Y todas estas cosas son cosas que uno nunca medita. Y cae en esos errores, cae en esas trampas, en aumentar los precios, alterar los precios, alterar la balanza, el peso, todo. Entonces, Dios se aparta o nosotros vivimos la vida estancada en lo espiritual porque estamos procediendo mal. Por eso el Señor nos dice o el Espíritu Santo a veces que reflexionemos, que nos examinemos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? Porque Dios se ha apartado de mí y no me bendice. Eso es lo importante. Que nosotros siempre leamos, aprendamos, reflexionemos y que Dios nos está mirando siempre y que nos cuidemos de las malas acciones. Todo esto, bueno, a todo eso se le llaman los valores también. En el mundo llaman los valores. Que esos valores los aprendemos en la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!